Yo tengo este sentimiento, que está en conocimiento, que no lo voy a parar, no lo voy a tratar. Que nada en la vida toda, como siempre nos vengan. Ay, 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 ya que me lo he hecho en el reloj, que un día me diga que no, ya no soy una pena. Y yo tengo este sentimiento, que un día me diga que no, ya no soy una pena. Y yo tengo este sentimiento, que un día me diga que no, ya no soy una pena. Y yo tengo este sentimiento, que un día me diga que no, ya no soy una pena. Y yo tengo este sentimiento, que un día me diga que no, ya no soy una pena. Y yo tengo este sentimiento, que un día me diga que no, ya no soy una pena. Y yo tengo este sentimiento, que un día me diga que no, ya no soy una pena. Y yo tengo este sentimiento, que un día me diga que no, ya no soy una pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!